Música Preparen la vuelta Música Hoy en la timba no va a sonar Que es porque el duro no tiene ya Y hoy en la conga y el timbal Y la campana mamá Hoy en la timba no va a sonar Que es porque el duro no tiene ya Y hoy en la conga y el timbal Y la campana mamá En fin que caben cien Ay que caben que caben cien En fin que caben cien Cincuenta parados cincuenta de pie En fin que caben cien Dicen que yo mismo pero yo no se En fin que caben cien Voy hacia el juego en el veintitrés En fin que caben cien Que caramba le importa a usted En fin que caben cien Ahorita me voy y me voy y me leen En fin que caben cien E que caben cien En fin que caben cien Oye que caben y caben bien En fin que caben cien Ay yo me voy y pagan la luna En fin que caben cien Me voy montado en un churú tren Entre que caben cien Deje rumbero rumba buena Oye esa ojo me llevo a enamorar Que pares en la puerta 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 Que pares la puerta Que pares en la puerta ¡Que paren la puerta!